¡Música! Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches en un nuevo programa de Londa Barricada. En este caso, un programa muy especial porque vamos a entrevistar a personas de un territorio que desde la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla le tenemos mucho cariño. Vamos a preguntarle a dos personas de Ceuta para que nos digan cuál es su realidad. Porque allí, querida amiga Leo, realmente es un territorio que nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros llevamos un tiempecito por ahí visitándolo. Nos gusta mucho el entorno que estamos conociendo, muy desconocido por eso mismo. Y la verdad que hay mucho que descubrir. Pues sí, te veo en un entorno un poco extraño, ¿no? Es una oficina, ¿no? Se te bloquea. Estás en un coche, ¿no? Hemos venido de alguna acción o algo, ¿no? Por lo que veo, porque te mueves en acciones, ¿no? He venido de alguna acción. He llegado antes que yo. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestro invitado, por lo menos para presentarlo antes de preguntarle. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro amigo Rachid. Bienvenido a nuestro programa, amigo Rachid. Un delegado, bueno, delegado de sección sindical, un nuevo, un componente de CGT Ceuta de la empresa. ¿Cuál es tu empresa? Ángel. Princesa. Exactamente. Bueno, pues bienvenido. Ahora empezaremos. Y también tenemos a Meki, un viejo conocido nuestro de aquí de la casa, de CGT Ceuta, de, bueno, esas brigadas verdes en las que andamos, Leo, y de las que ahora hablaremos. ¿Qué tal, Meki? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Gracias, Diego. Encantado de verte. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a iniciar ya la entrevista porque ya hemos hecho presentación, calentamiento y vamos a calentar con una cosa, vamos a meternos directamente en el tema sobre Ceuta y sobre la CGT. Hay una pregunta o dos preguntas que podemos resumir en una. La primera es, va para ti Rachid, ¿cómo ves la situación de Ceuta? Bajo tu opinión, ¿cuál es la situación laboral ahora mismo en Ceuta? Porque yo creo que es una de las zonas desconocidas, de las grandes desconocidas aquí en España. ¿Cuál es, cómo ves la situación en Ceuta y por qué vosotros, en concreto en tu empresa, por qué os acercáis a la CGT? ¿Cómo conocéis la CGT y por qué os acercáis? Vale. Respondiéndote a lo primero, que cómo está la situación en Ceuta, he de decirte, Diego, que aquí la verdad es que andamos muy mal, ¿eh? Andamos mal, bastante mal. 12.000 parados y en aumento, previsión de aumento. El único trabajo que hay, aparte de ser militar, funcionario o empresas municipales, solamente están los planes de empleo, que cada año se repiten y, bueno, pues es lo que hay aquí. No tenemos otra opción. Los que estamos dentro de las sociedades municipales, pues podemos sentirnos privilegiados, realmente. Porque, perdona, Angevicesa, que la gente no sabe qué es lo que es y creo que habría que aclararlo. Angevicesa, ¿qué es lo que es? ¿A qué se dedica? Bueno, es una empresa municipal en la cual… Bueno, Angevicesa es el anagrama de aparcamientos municipales y gestión vial de Ceuta, sociedad anónima. Entonces, dentro de Angevicesa se abarca mucho servicio. Entre ellos tenemos el servicio hora, que es el de los que ponen las multitas estas de hora. También tenemos el 112, que está integrado dentro de Angevicesa, de emergencia 112. Servicio municipal de grúa, que también pertenece a Angevicesa. Depósito municipal de vehículos, que también lo gestiona Angevicesa. Y luego tenemos también aparcamientos municipales, que digamos es el borde de Angevicesa, donde tenemos siete aparcamientos que también lo gestionamos. Y aparte hay nuevos servicios, como son custodia de cementerio, edificios públicos, mercados, murallas reales. Y todo aquel evento nuevo que salga lo hace Angevicesa. Os dedicáis un poco. Entonces, somos una empresa que empezamos siendo 80 empleados y ahora mismo estamos en 201 o 202 empleados. Y, bueno, en realidad hay más, pero estamos en 210, 215. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que va y viene, hay gente en precario. Una empresa muy amplia. Y con, ya les digo, va a seguir creciendo. Ajá, bueno, y retomando lo que estabas diciendo, porque te interrumpí, disculpa, pero es que había que aclarar eso. Ahí dices tú que o bien trabajas para una empresa municipal, una empresa municipal como la que tú trabajas, o bien prácticamente estás en planes de empleo. Hay pocas salidas más, ¿no? Según tu opinión. El tejido productivo de la ciudad es precario. No hay tejido productivo en la ciudad. Aquí, yo te digo, o eres militar, o eres funcionario, o empleado de una empresa municipal, o poco más. La hostelería es un territorio con 19 kilómetros cuadrados. Bueno, 19 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy pequeño, ¿vale? Y, bueno, lo que tenemos no hay más. Si corres un poquito, caes en el agua. Entonces, la hostelería, los restaurantes de siempre, las grandes... A ver, quitando el Mercadona, sí, que también lo hay, lo diré, Telepizza, McDonald's y tal. El resto son negocios familiares, ¿vale? Que los montan, bueno, y que van funcionando, pero que no hay mucho tampoco de esto. Entonces, bueno, la gente de Ceuta no tiene donde trabajar. Es verdad que tenemos formación profesional aquí en Ceuta y todos aquellos que salen de la formación profesional normalmente no hay trabajo. No hay trabajo de esto. Es una ciudad que hemos vivido siempre de transfronterizo. Hemos vivido siempre de la frontera. Entonces, bueno, ante mecánicos, electricistas, lo que es el primer escalón, siempre lo han cubierto empleados de transfronterizo, que estaban aquí legalmente, pero siempre lo cubrían. Entonces, la gente de Ceuta tampoco tenía esa... No tenía esa salida laboral. Ahora, con el cierre de la frontera, sí que es verdad que ha propiciado que se contrate más gente de Ceuta en esa tipología de empleo. Pero aún así, ya les digo, 12.000 parados y tienen muy mal color. No hay tejido productivo empresarial para soportar la cantidad de parados que hay en Ceuta. Y ahora se está, según la ciudad, bueno, ha hecho un... Está invirtiendo en traer el juego online, pero bueno, yo tengo mis dudas sobre si el juego online va a crear trabajo... ¿Adicto seguro? ¿Adicto y adicta seguro? Sí, sí, adicto seguro. ¿Y cómo entraste y cómo dio por veniros aquí a la CGT? Bueno, lo de la CGT es bastante largo. Primero porque, a ver, hay una desazón con los sindicatos de siempre bastante grande. Pero no solo lo digo yo, sino el resto de ciudadanos de aquí, de este pueblo. Bueno, aquí conocemos siempre los sindicatos mayoritarios, que son los que siempre han estado metidos en todas las empresas municipales, porque realmente aquí el cogollo son el ayuntamiento, empresas municipales, policía local. El resto de empresas, bueno, pues tampoco tienen mucho afiliado para poder, ¿no? Aquí donde están los gordos, digamos, es el funcionariado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nosotros, sobre todo yo y los míos, ¿no? De aburrirnos, de escuchar siempre lo mismo, oye, que vas a arreglar algo que tú lo ves obvio de que lo vas a ganar, porque, bueno, tú, bajo tu criterio, ¿no? ¿Crees que esto está demandado y está ganado? No hace falta ni siquiera demandarlo, sino simplemente hablándolo con el que manda, se supone que esto está arreglado, porque es evidente. Pues nada, pues se llega, se denuncia, lo pierden. Oye, ¿cómo lo he perdido? Pues no sé, pues lo has perdido, ¿vale? Pues esto es una y otra vez, una y otra vez, y la gente se aburre y dice, oye, no hay algo nuevo, no hay algo diferente. Entonces han ido buscando. Es verdad que aquí en Ceuta también aterrizó uso hace unos cuantos años y tampoco la gente se volcó, pero eso desapareció, no sé. Y, bueno, la CGT, entras en Internet, tecleas CGT y realmente te asustas, porque dices, hostia, ¿esto qué es? Esto funciona, esto, mira lo que están haciendo aquí, mira lo que hacen allí, mira lo que hacen allí. Oye, que no se cortan, que van contigo a muerte, que van contigo a hierro. Y eso, pues mira, te da esa motivación y dices, bueno, yo voy a probar. Yo, como ya he probado de tanto y no sabes, yo con ellos voy a probar y me voy a fiar. Y, bueno, y entras y ves la dinámica de grupo y ves cómo funcionan y te vas metiendo y la verdad es que se te va quitando un poco el miedo. Porque lo que sí tengo que decirte, digo, es que aquí en Ceuta hay mucho miedo, muchísimo miedo. Aquí la patronal manda, corta, pincha, ahoga, asfixia y hace lo que... Y es así, supongo que se van todos lados, ¿no? Entonces, desafortunadamente, desgraciadamente. Entonces, cuando ves el salvavidas flotando ahí, que pone CGT con la banderita, y dices, hostia, tío, yo qué sé, yo me voy a agarrar ahí a ver si estos de verdad son de verdad guerrilleros y hasta ahora, hasta la fecha, yo no me he llevado ninguna sorpresa. En todo caso, grata, ¿vale? Aún me queda mucho para aprender, me queda muchísimo para aprender. Es muchísimo por quitarme miedo, que también lo digo aquí abiertamente. Es muchísimo por quitarme miedo, ¿vale? Que no soy ningún valiente, yo las cositas poco a poco, paso a paso y firme. Porque, ya te digo, después de 43 años, 22 trabajando, pues la verdad es que he visto de todo. Entonces, bueno, pues ese miedo lo tienes y, bueno, aquí estamos agarrados al sindicato. Los compañeros a veces nos apoyan, pero claro, aquí el que te apoya, te apoya por bajín y no te apoya nadie abiertamente. Entonces, bueno, pues todavía hay que superar esa barrera. Lo habitual en muchos sitios, ¿no te parece, Leo? Bastante interesante. La verdad es que muchas gracias por la parte que nos toca, porque, bueno, estaremos ahí, intentaremos no defraudaros. Bueno, no defraudarnos, porque ya eres parte de nosotros que eso vendrá después. Bueno, pues vamos con Meki, que lo vemos. Bueno, Meki es compañero de Brigadas Verdes, nos va a contar un poco qué son las Brigadas Verdes y también nos gustaría, pues, saber, igual que nos ha comentado Rachid, cuál es la situación de tu entorno en Ceuta en este momento y cómo llegaste a la CGT. Sí, bueno, a ver, los problemas de la Brigada Verde son bastantes, son muchos, innumerables. Vamos a estar todo el día contando los problemas de la Brigada Verde y Diego sabe de lo que estoy hablando. La Brigada Verde se crearon hace cuestión de 14 años para, a ver, se crearon para ayudar al ayuntamiento en diversas cosas, en fiestas, pinturas, en desbroce, jardinería, es decir, hacemos trabajos de funcionariado, pero a bajo precio, es decir, somos personales, amilioristas, que trabajamos para el ayuntamiento en todas las áreas del ayuntamiento, en todos los festivos, en todo, pero precario, precario y continuamente, continuamente, continuamente pidiendo por nuestra parte, reivindicando y exigiendo y manifestándonos y diciendo que tenemos el mismo derecho que a los compañeros del ayuntamiento o distintas empresas que nos pongan una cierta estabilidad laboral, simplemente, pero ellos siempre nos han tomado por, a ver, siempre estamos callados, siempre estamos, sí señor, tenemos miedo, que somos unos privilegiados, que está la crisis, que está esto, y nosotros siempre nos hemos estado callados, bueno, la mayoría, hay un grupo que entre nosotros que nunca está callado, siempre hemos exigido lo nuestro. A ver, la situación de Ceuta, me preguntaste la situación de Ceuta, ¿no? Sí. Sí, sí. La situación de Ceuta, pues, yo vivo en el Príncipe, imagínate el Príncipe Alfonso, pues, imagínate el Príncipe Alfonso, el casi 99% en mi barrio, soy el único que es trabajo, imagínate, todos los padres de familia están en el paro, es decir, y yo que también puedo ir al paro, si no lucho por los míos, imagínate, ¿entiendes? Dependemos de, como dijo mi compañero Rachid, dependemos totalmente del ayuntamiento, aquí no hay industria, no hay nada, la frontera se ha cerrado, con esto de la crisis, y esto, y Ceuta va muy mal, muy mal, muy mal. Ahí estamos nosotros, a ver, nosotros llevamos, a ver, ¿cómo llegamos a la CGT? La CGT llegamos, bueno, mi compañero Omar y yo decidimos cambiar el chip de aquí de Ceuta y decimos, hasta aquí hemos llegado, los sindicatos, los sindicatos, los otros sindicatos, nos tomaban todos por tontos y nosotros, pues, nos fuimos a Sevilla, a Sevilla, a lo loco, a lo loco, a buscar a Diego, Diego nos encontró y nos ayudó y nos puso en el camino correcto. Ahora, ahora estamos siguiendo una ruta que nos parece a nosotros bastante buena y podemos ver lo que es, se consiga o no se consiga, por lo menos se está luchando, por lo menos se está pidiendo lo que es tuyo, los compañeros que están nosotros también están con la ilusión, con la CGT, porque con los demás sindicatos no. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Y aquí verás, como veréis cómo vais mejorando vuestra... No, no, la ilusión la tenemos desde luego, a ver, no nos quita nadie, aunque nos dan palos por todas partes, y yo te lo aseguro, palos por todas partes, ni te imaginas por dónde nos vienen los palos, pero nosotros seguimos adelante y no nos cambia nadie, es decir, si al final te van a dar lo tuyo. Hombre, los derechos no se los pueden quitar a nadie. A veces tú le indicas lo tuyo por vía judicial o por juicio o lo que sea, y que te lo dé un juez o lo que sea. Si el juez ve que tú tienes derecho a tal cosa, pues te lo va a dar por justicia. Bueno, pues yo veo que la actitud que estamos teniendo y la idea que se está filtrando y se está viendo en sí es muy buena. Bueno, pues nos encontramos, Rachid, con unas elecciones en tu empresa. Cuéntanos qué ha pasado en esas elecciones. Bueno, las elecciones han sido... Las elecciones del miedo, le llamaría yo, porque, macho, ha habido terror, pánico, bueno, yo pocas elecciones he visto yo como esta. Nosotros nos esperábamos sacar representatividad, pero con un mayor número de votos, la verdad. Nos hemos llevado una sorpresa viendo que los votos no eran lo que nos respaldaban, por lo menos directamente a nosotros, los compañeros. Teníamos muchos compañeros que decían, oye, nos vamos a apoyar, estamos dispuestos a un cambio. Se sabía que el cambio no iba a ser... A ver, nosotros nos jugábamos nueve delegados. En Evangelicesa nos corresponde, somos más de 150 trabajadores y corresponden nueve delegados. Entonces, bueno, por autonomasia, vamos a llamarlo así... Bueno, vamos a dejar eso, vamos a darlo, mirad, vamos a darlo, ¿no? No vamos a meter de un la yaga todavía. Pero sí que es verdad que de los nueve delegados, las mayorías siempre han ido de parte de la patronal, digámoslo así de esta manera, ¿vale? Aunque no sé, bueno, presuntamente. Actúa de forma suave. Presuntamente, ¿vale? Entonces, bueno, de los nueve delegados, la mayoría son cinco y esta vez no hicimos mesa única, sino se hicieron dos mesas. Yo me tuve que presentar en la mesa de personal técnico cualificado, técnico administrativo, perdón, y de ahí solamente votaban once y salía un solo delegado. Yo ahí sabía perfectamente que no me comía nada, de hecho no me lo comí, saqué mi voto, el mío y ya está. Y de la otra mesa, donde votaban 147 personas, ahí sí nos esperábamos al menos un respaldo que no, sabíamos que no iba a ser algo muy tal, pero sabíamos que un delegado lo sacábamos con 22, 23, 24 votos, contábamos incluso con algunas sorpresas de que sacasen un poco más, pero poco más. Y todo por el miedo de, porque ha sido mortal. Es que no solamente ha sido, digamos, la parte de la patronal que tenía que ver, no haberse metido en esto. Oye, si quieren votarse en las elecciones sindicales, que los trabajadores elijan a sus representantes libremente. Pero aquí en Ceuta no pasa eso. Aquí en Ceuta, bueno, pues supongo que, yo digo aquí en Ceuta porque es lo que conozco. Igual vosotros que estáis en todo el ámbito de Andalucía conocéis más casos como este. No sé. Si te vale, no sé si el pasado o el anterior programa fue sobre corrupción en las elecciones sindicales y presentamos dos casos de una misma empresa, para ponerlo como ejemplo, de cómo se hacen los chanchullos, cómo se hacen chanchullos en elecciones. Con lo cual, mira, tú por lo que cuentas, parece que no solamente pasas en la península, también pasas fuera de la península, ¿no? No somos la excepción, ¿no? Vale, pues esto es que al final pensábamos que había más respaldo. Pero, de hecho, después de las elecciones, claro, la gente te viene, te busca y te dice, oye, mira, perdona, Rachid, no he podido hacerlo porque yo sé que, mira, me da igual porque yo no sé si tú lo hubieses sabido nunca. Digo, hombre, algo intuía, ¿no? Pero, mira, no te he podido votar porque me ha venido fulano y me engano y me han dicho, oye, mira, o apoyas a tal o te quedas en la calle en las próximas. ¿Qué ha pasado con esto? Que de los 200 y pico que yo te digo, que somos de la empresa, los gordos de la empresa están todos en precario, es decir, están todos con contratos eventuales y el resto está con contratos de obra de servicio y que esa obra de servicio ya ha acabado y están haciendo todas tareas. O sea, que realmente esto es blanco y en botella, legalmente hablando, ¿vale? Blanco y en botella. O sea, si esto se denuncia en un juzgado, esto es, vamos, es fraude de ley. Esto es así. No sé, ya lo ha juzgado o le la toca, luego ya se lo piensa y dirá lo que dicta bien. No, hace falta bueno abogado y plantearlo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que con ese miedo se juega. Luego el 96% de la empresa prácticamente estamos todos con, lo diría, ¿cómo sería? Con superiores categorías. O sea, nadie tiene una categoría en propiedad. La mayoría de la empresa está en superiores categorías. Pero no solamente, no solamente, no en un año, no, no. Llevan 10, 12, 13, 14 y 15 años en superiores categorías, ¿sabes? Y eso, ahí está. O sea, dicen que van a sacar unas plazas para consolidar esas superiores categorías. Yo entiendo que esas categorías están consolidadas ya. Hombre, entiendo. Que están en una, entran por contrato en una categoría y están ejerciendo de superior categoría. Te estás refiriendo a eso, ¿no? Sí. Sí, realmente no sería demasiado difícil de conseguir. Es cuestión de no perder el miedo. Bueno, continúa porque te he interrumpido. Pero claro, me gusta aclarar porque tú lo dices como muy, que los habla gente. Y hay que aclarar de vez en cuando alguna cosilla para que la gente... No, sí. A ver, hay gente que está, es que son eventuales con categorías superiores y hay gente que ya está en plantilla. O sea, son fijos, son laborables, laborales, pero no fijos porque están pendientes del examen del cupo este de él que tiene fecha límite. Era la fecha límite, era el 31 de diciembre de 2020, pero con el tema del COVID se ha pospuesto hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿vale? Para cubrir las plazas estructurales. Entonces, ellos ganaron un conflicto, bueno, plantearon un conflicto colectivo. Eran cerca de 50 empleados aproximadamente. Plantearon un conflicto colectivo y ese conflicto colectivo pues se llegó a un acuerdo y entraron todos a formar parte de la empresa. Porque estaban, eran lo mismo, obra y servicio, en forma de ley. Entraron a formar parte de la plantilla pendientes de consolidar el puesto de trabajo. Que tiene pendiente un examen. Entonces, bueno, con todos estos flecos que hay sueltos, me dio unas elecciones súper convulsas en las cuales están impugnadas porque un sindicato UGT la ha impugnado también. Nosotros estamos pendientes de una impugnación porque también solicitamos un laudo arbitral y ese laudo arbitral se ha quedado parado porque la primera impugnación que ha entrado ha sido la de UGT. UGT ha impugnado, el laudo arbitral salió negativo porque el árbitro dijo que no lo llevaban razón y las elecciones se han celebrado. Pero claro, tenían cuatro días para denunciar, denunciaron y nuestra impugnación se ha quedado parada hasta que no resuelva al juez. O sea que, imagínate, hasta el 21 de diciembre todavía tenemos tiempo, la CGT, de poder otra vez impugnar nuestra impugnación es porque había gente que no habían metido en el censo laboral. O sea, había personas que estaban trabajando y no nos metieron en el censo laboral. O sea que esto todavía va a traer... no ha acabado. Esto no ha acabado y va a traer cola todavía. Pero bueno, a ver cómo... yo ya me he perdido un poco, Diego. Hemos conseguido algún... Has hablado de las elecciones y viene muy bien esto. Primero para demostrar que no solamente, como hemos dicho, pasaba en unos sitios, sino que es bastante generalizado. Esto que se habla de apelar a las elecciones y muchas veces los procesos electorales se llevan de una manera bastante sucia. A mí personalmente no me gustan nunca las elecciones electorales porque se juegan de una manera que a mí personalmente no me gusta. Me gusta más luchar sindicalmente, que creo que es a lo que debemos dedicarnos, pero bueno, ahí estamos. Y has hablado de una cuestión muy simple, apelar siempre a apelar a los juzgados, apelar al de la bata negra. Y esto a mí me enlaza con lo que yo le voy a preguntar ahora a Meki, que bueno, está ahí esperando que le haga la gran pregunta. Y la gran pregunta es que es muy simple. La gran pregunta. Brigadas Verdes, cuando entran en CGT, se empieza a ver cuál es su situación. Se ve que la situación de los contratos son las que son. Y se ve que, bueno, que hay un conflicto entre Brigadas Verdes pertenece a la Federación de Asociaciones, que sería su empresa, entre comillas, su empresa. Pero es una empresa un poco rara porque nada más que trabaja para el ayuntamiento y las órdenes las da el ayuntamiento. Entonces decidís meteros en un juicio, ¿no? Un juicio que se ha celebrado. Bueno, cuéntanos por qué os metéis en definitiva en ese juicio y qué es lo que esperáis de este juicio y cómo lo estáis viendo esta situación y cómo se está jugando con ese juicio. Sí, sí. El juicio, a ver, la empresa esta, la Brigada Verdes, está totalmente subvencionada por el ayuntamiento. Y hacemos los trabajos del ayuntamiento. A parte de la Brigada Verde, nosotros éramos del Pacto Territorial por el Empleo, que llevamos más de 14 años. Llevamos 22 años, 22 años. Es decir, reivindicando desde hace 22 años, no ahora. Lo que pasa, la Brigada Verde fue un trampolín para nosotros. Es decir, estábamos obligados a pasar a Brigada Verde. Bueno, hay un Pacto Territorial por el Empleo que, hombre, ese pacto no sé dónde está, pero existe. El acuerdo. El acuerdo existe, pero no lo quieren sacar. Nosotros nos agarramos a ese acuerdo diciendo que nosotros en Brigada Verde no podemos estar, porque no nos pertenece Brigada Verde. Nosotros tendríamos que estar en otra empresa del ayuntamiento. De tanto reivindicar, reivindicar, de tanto reivindicar, pues nosotros nos metimos en este juicio que tú estás hablando. Este juicio, a ver, nosotros no lo víamos claro. No teníamos, no sabíamos cómo empezar con este juicio. ¿Cómo tendríamos que hacer? Es decir, recurrimos a la CGT y nos proporcionaron asistencia jurídica. Y nos pidieron toda la información posible y cuando comprobó que efectivamente en esa información teníamos el derecho de estar en la empresa, en el ayuntamiento como funcionarios, pues decidimos echarnos a los juzgados simplemente porque veíamos que se podía ganar. Y es más, teníamos, creíamos el 100% que se iba a ganar y nos metimos en este juicio con toda la ilusión del mundo, yo y mis compañeros. Déjame aclarar una cosa para que le quede claro a los oyentes. A ver, el juicio este es un juicio por cesión ilegal de trabajadores, que lógicamente lo que se está pidiendo es que si ellos están trabajando solo para el ayuntamiento, ellos hacen lo que les dice el ayuntamiento, el único pagador es el ayuntamiento, pero lo hace a través de una empresa interpuesta que sería la Federación de Vecinos, pues lógicamente que lo único que hace es pagarles, no hace otra cosa y ellos hacen un montón de cosas para el ayuntamiento. A mayores de lo que les tiene supuestamente contratado la federación, pues ellos son a todas luces trabajadores del ayuntamiento. Lógicamente, no entrarían dentro de la categoría de funcionaria, pero sí de personal laboral. Y a eso es a lo que se está refiriendo, porque claro, estamos hablando del juicio, pero realmente no sabemos de qué va el juicio. Entonces, para que la gente lo vaya sabiendo. Entonces, llegaste y se ha celebrado ya ese juicio, ¿no, Mequi? Sí, se celebró, se celebró. Estamos esperando la sentencia, la sentencia y, hombre, tenemos la esperanza de que salga favorable. Estamos a la expectativa, todavía estamos esperando solamente, en estos momentos estamos esperando solamente la sentencia. Los 150 trabajadores en su totalidad, hasta los demás sindicatos, están esperando esta sentencia. Esperemos que salga favorable, porque ya las pruebas que presentamos y expusimos, hombre, tenemos la esperanza de que salga adelante. Por si, como tú lo has dicho, sesión ilegal de trabajadores. Ahí, con este juicio, que ha tardado un tiempo, y la empresa, ves tú que se haya aportado como diciendo, bueno, viene el juicio y lo dejamos, o la empresa ha presionado, ha estado presionando. Sí, sí, la empresa no ha parado de presionar, la empresa todavía en estos momentos se está presionando por todos lados. Es decir, a nuestros compañeros afiliados, a la CGT, que están recibiendo amenazas de que se tienen que quitar la afiliación, nos están, es decir, nos están dando palos. En estos momentos estamos recibiendo, es decir, estamos ahí aguantando el chaparralo hasta que llegue. Se nos han ido los cuantos compañeros, por esto lo que decía mi compañero Rachi, el miedo y las amenazas y eso, y te vienen y te dicen, mira, no puedo porque me han venido, me han dicho, me han dicho, y tú te sientes con las manos atadas, no le puedes dar una esperanza o lo que sea. Y dicen, mira, yo estoy contigo, pero no puedo estar, ¿me entiendes? Nosotros tiramos para adelante con lo que tenemos, que son bastantes, tampoco somos pocos, ¿eh, Diego? Que somos una... somos de la CGT bastante en la Brigada Verde, es decir, tiramos para mucho ya. Hombre, si se entiende una vuelta... Y cuando salga el juicio, digo, si sale favorable... Sí, porque, bueno, ahí está el problema de que siempre que se depende de una persona de toga negra, bueno, esa persona de toga negra, pues, decide lo que quiere decidir y se apelará a lo que se... Sí, de toga negra, pero nosotros llevamos, a ver, llevamos en la puerta del ayuntamiento 22 años, Diego, 22 años, en distintas... A ver, no hemos parado, reivindicando lo que es nuestro, es decir, nosotros desde los primeros tiempos exigiendo y pidiendo, por favor, que nos solucionen el problema y que creíamos que nosotros teníamos... Hombre, el juicio era lo último que queríamos, el último cartucho, porque ya veíamos que nosotros íbamos a la calle, ¿me entiendes? ¿O a la calle o el juicio? Sí, porque ahí hubo, hubo, recuerdo yo, que salió además en bastantes medios, que a las personas que estaban, las personas trabajadoras que estaban ahí, ahí, en Brigadas Verdes, os querían proponer una cosa intermedia, es que os fuerais a otra empresa, ¿no? Bueno, quitaros de en medio para ir a otra empresa pública, pero sin que estuviera nada seguro. Y se propuso por parte de la empresa, y yo sé que se criticaba de que, bueno, la mayoría de la gente quería irse a esa otra empresa. Pero, ¿hubo ahí una asamblea con trabajadores que se vieron obligados el resto del sindicato a propiciarla para que los trabajadores hablaran? ¿Y qué salió en esa... Hombre, hubo una votación, una votación, una votación con los demás sindicatos, y salió la mayor parte de nuestros compañeros que no querían. De los 150 trabajadores, solamente 11 votaron a favor de ir a Traxa, pero Traxa es trabajo para hoy, hambre para mañana, es decir, sin ninguna condición, te iba y nos dijeron o esto o nada, o esto o la calle. Y cuando te ponen esto en la calle, ¿tú qué vas a hacer? Pues mucha gente, padres de familia, pues tirarán para esto. Hombre, tuvimos que convencer a bastante gente para que no vaya a Traxa. Si no lo hubiéramos convencido, tanto yo como mis compañeros de la CGT, pues creo que estaríamos en una faena ahora, en estos momentos. Porque Traxa es una empresa que no tiene nada de ver con el ayuntamiento. Y más, nos mandaban con unas condiciones que eran ridículas, y nos quitaban derechos, y se iba sin nada. Bueno, es que, con todo, yo qué sé, es que esta gente nos querían jugar, nos la querían jugar, así claramente, Diego, nos la querían jugar, pero... Es jugar un poco con vosotros, y aparte que se ve, hombre, lo que sí se os ve es que es la lucha, ¿no te parece, Leo, que tienen una lucha...? Sí, 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 la verdad que está claro. Lo que yo me hago una pregunta, así, en este momento, ¿cómo habéis llegado a esta situación? Porque lleváis tiempo así, el resto de sindicatos, ¿habéis más representación? ¿Tenéis algún representante anterior a esta denuncia? Sí, yo estaba, antes de estar en la CGT, yo estaba en comisiones, en delegado sindical, y mi compañero Omar estaba en UGT, delegado sindical en UGT. De tantas reuniones que tuvimos, no sacábamos nada en claro, es decir, eran gente que iban con la empresa, así, textualmente, en plata. Iban claramente, es decir, nuestra desesperación fue hasta nuestra indignación que tuvimos que ponernos en manos de otro sindicato, que es la CGT, y volvernos de la CGT, porque yo era delegado de comisiones obreras, y mi compañero era de la UGT. Imagínate, imagínate nuestra indignación, y nuestro enfado con esta gente, que de 20 años tirándonos para el barranco, hasta llegar a esta situación, ya le comenté a Diego que 22 años eran demasiado pidiendo, reivindicando, y que no nos hayan... En el juicio ha sido lo último que hemos podido hacer. Y sin el juicio, no creo que no hubieran escuchado. Es una lucha... Es una lucha tremenda, ¿no? Una lucha... 22 años... Yo es que parece... Se dice fácil 22 años, 22 años peleando por unos derechos, unos derechos propios. Tú me recuerdas la situación que hemos venido, hemos estado... Muchas veces, trabajando ahora con las compañeras ahí del SAD, Servicio de Ayuda a Domicilio de Marinalera, que llevaban 20 años sin que les dieran vacaciones. O sea, algo que parece una barbaridad. Vosotros 22, ellas, 20 años, y han entrado en la CGT, entraron en la CGT, y fue de las primeras cosas que han conseguido, se han conseguido vacaciones. Porque no había nadie que hablara, nadie que se atreviera. Yo le voy a preguntar, porque enlazando todo esto, yo le preguntaría a Rachid, cuando, como resumen ya... Porque ya veo yo la hora, ya hemos llevado más de media hora. Como resumen a toda esta historia, y yo creo que puede ser un buen resumen, vosotros, cuando os presentáis con la CGT... Porque es evidente que Meki lo ha dicho muy claro, nos presentamos con la CGT para salir ya de este impac de 22 años sin que pase nada, y con actuaciones. Y se han presentado, juicio, que es lo más de esto, se han hecho cosas. Vosotros, ¿para qué os presentáis con la CGT? ¿Por qué estáis aquí en esta aventura? Porque al final es una aventura toda esta historia. Bueno, nuestra intención de presentarnos con la CGT era meter la CGT en la empresa. Eso para eso era... La primera cuestión era que la CGT tuviese representación dentro de una empresa municipal. Porque los otros sindicatos era una guerra continua. No han querido que entremos nosotros en la empresa municipal y nos han intentado tirar 40.000 veces. Entonces, bueno, visto lo visto, nosotros teníamos enlace, teníamos la sesión sindical creada dentro de Angevicesa y con la sesión sindical íbamos a empezar a trabajar. No nos esperábamos las elecciones. Nosotros empezamos a trabajar porque la CGT en Angevicesa la formamos en el mes de febrero. Creo recordar, febrero, marzo, casi cuando ya la pandemia. Entonces, tampoco pudimos trabajar. Se montó la sesión sindical y no se pudo hacer prácticamente nada. Estuvimos en pandemia, confinados en casa, salimos del confinamiento, entre vacaciones, mitad de la empresa tampoco estaba. Había pocos servicios. Se empezaron a coger servicios nuevos y el 31 de agosto se lanzó un preaviso por parte de CSIC. Nos cogió a todos con el pie cambiado. Nadie sabíamos que iba a haber elecciones sindicales. Y bueno, fue muy difícil, primero, siquiera, hacer una lista con 9, 10, 12, 14 personas. Porque todo el mundo escuchaba CGT. No, 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 yo CGT no. Oye, pero yo te apoyo, yo estoy contigo, pero yo lista no me meta, lista no me meta. Y eso fue la tónica de estar peleando todos esos días para conseguir gente. Y cuando ya teníamos todo conseguido y cerrado y cerradito, porque claro, había que buscar núcleos que supiéramos nosotros que no nos iban a fallar. Porque claro, había compañeros que te decían sí, sí, tú ya los veías y dices, ¿tú estás seguro? Bueno, me lo pienso, mañana te lo digo. Y bueno, déjalo, no te quiero poner un apuro. Es que entiéndeme. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero luego tienes un problema y tendrás que acudir a los sindicatos, ¿no? O no quieres acudir. No, yo no tengo problema. Yo, por favor, tú, tú sí, aunque me veas malo, tú no hables por mí, por favor. Y era todo igual, toda la tónica igual. Entonces, sí, sí, Diego, hay un miedo instalado, que bueno, que es así. Pero el miedo tiene su porqué. No justifico el miedo, pero tiene su porqué. Y el porqué primero es por no entender qué es un sindicato. Porque claro, qué es un sindicato, un sindicato como el nuestro. Yo ya me incluyo, vamos, yo estoy a saco. Un sindicato como el nuestro. No lo entienden. A mí me ha costado trabajo asimilarlo porque, qué sé, yo me he cargado muchos vídeos de las páginas de la principal vuestra de la General. Me descargo muchos documentos jurídicos y voy leyendo y viendo lo que se hace y lo que no. Y claro, hay personas que no, aunque se lo explique, no le llega. No sé si me explico yo bien ahora, ¿vale? Se lo explica a ellos y no lo palpan, no lo palpan. O sea, llega el manporrero y el manporrero le dice, con perdón de la expresión, es lo de manporrero, le dice, oye, ¿tú a quién vas a votar? No, yo es que estoy, tú, mírame a mí, que yo estoy aquí, que soy el que te voy a apoyar y tal y cual. Y si tú estás conmigo, yo estoy contigo, todos somos uno, tú una piña y tal. Y al final, pues, ha pasado lo que ha pasado. No hemos tenido tiempo de montar, de hacer el ruido necesario. Bueno, ruido necesario, lo de ruido tampoco me gusta mucho, porque lo que sí es verdad es la lucha por el trabajador, más que ruido, ¿no? Porque ruido es lo que hacen los demás. Nosotros entiendo yo que lo que se hace es la lucha por el trabajador, que es al final lo que te dignifica y lo que te señala como, oye, que este sindicato vale, que esta gente lucha, que estos son de verdad, que estos no te engañan, no te defraudan. Yo lo veo así, pero claro, hacerle llegar esto a los demás es súper complicado. ¿Cómo se llega? Pues, denunciando las cosas, hablando de las cosas y ganando cositas, ganando cosas poco a poco. Y lo que te digo, no nos ha dado tiempo material a hacer eso, entre que en febrero montamos la sesión sindical, el tema pandemia, salimos de la pandemia y a traspié nos montan una papeleta para... Para las círculos sindicales y fue de pisa y corriendo. ¿Qué hacemos? Hablé con Miguel, Miguel Montenegro, monta rápido, ya, venga, tiene gente. Sí, Miguel, hay gente. Y tuvimos que tirar prácticamente de gente de círculos muy, muy cerrados que sabíamos que no se iban a ir, ¿vale? Círculos muy cerrados, gente muy competente, gente muy digna, muy entera, ¿vale? De manera que sabíamos que eso no se iban a vender. O, bueno, vender, que no lo iban a asustar para que se fueran, vamos a hablar con propiedad, ¿vale? Y, bueno, pues conseguimos montar esa lista. Aún así, cuando presentamos las candidaturas, teníamos a uno que estaba conmigo y estaba en la lista de UGT. Tuvo que tirarse de la lista de UGT para quedarse conmigo. Sí, sí. Sí, bueno, eso es normal. Te puedo contar mil películas, Diego. Lo hemos pasado fatal, ha sido un trago bastante duro. Luego, una vez que ya estaba en la lista, hemos impunado varias veces porque no nos hacían caso, en fin. Al final, hemos conseguido presentar la candidatura, hemos conseguido sacar un delegado y parece ser que ha dolido más. Porque, vamos, yo veía a la gente que había ganado las elecciones y no estaban contentos. Yo dije, ¿por qué este tipo no está contento? Es que ha salido la UGT. Es que ha salido la UGT. Y eso es lo que tenemos en la UGT. O sea, que la UGT está en la UGT. Y ahora, bueno, pues, no sé. Ya. Aquí estamos. Vamos a empezar poco a poco a trabajar y a convencer a las personas de que, oye, que la UGT es un sindicato digno. Oye, tenemos compañeros, nuestro compañero Kamal, que es el delegado sindical, es una persona íntegra, muy entero, ayuda a sus compañeros, es un chaval súper competente. Es presidente de la Asociación Vecinal del Príncipe Alfonso, donde vive Meki, ¿vale? Y es luchador de los buenos activistas, como Ridwan. Es un tío muy competente, muy entero, y ahí lo tenemos luchando también. Entonces, bueno, pues, ahora voy a meter a otro chaval más en la sección sindical, porque él ha pasado a ser delegado, a otro luchador también, que tengo ahí en la reserva. Y vamos a empezar a trabajar, Diego. Sobre todo ganarnos la confianza de la gente, que vayan perdiendo el miedo, que se den cuenta de que el miedo no conquista derechos, de que sea gente que se vacunen y poco más. O sea, el tiempo da y quita razones. Yo espero que en esta cuestión nos la dé y que realmente los compañeros nos apoyen. Entiendo el miedo, lo entiendo perfectamente. No lo comparto, ¿vale? Yo también soy de los que he tenido miedo. No comparto ese miedo, lo entiendo, no comparto ese miedo, porque, bueno, voto secreto, tú depositas tu voto y bueno, ya está, oye. No, que me tienen contado, que saben quién es votado. Bueno, chicos, no es que saben quién va a votar. Digo, oye, mire, pues así no lo hemos visto, así no lo hemos visto. Pues es como venimos haciendo. Muchas gracias, la verdad, Rachid, porque es interesante. Son cuestiones que os gusta saberlas y curiosas. Le iréis viendo poquito a poco, que es más común de lo que parece. Pero, bueno, pues como siempre hacemos, vos me ha dado un minutillo por si hay algo que quisierais, algún mensaje que queréis dar o algo que os haya quedado en el tintero. Si queréis empezar, nuestro compañero Diego, porque vais más o menos que es lo que pedimos en este minuto. Y muchas gracias por vuestra conexión. A ver, yo me voy a quedar con una cosa que me ha gustado, de la que ha dicho ahora el último stand de esto. El miedo no conquista derechos. Oye, qué gran frase, es cierto. Y ni el miedo conquista los derechos, ni el miedo te debe de retrasar. Y aquí lo que yo he visto por parte de los dos compañeros en Ceuta, me parecen dos personas muy dignas que están peleando, que no los han echado para atrás. Algo que hoy en día hace falta, hacen falta gente que sepan pelear, que sepan estar en los sitios. Y allí en Ceuta, con este panorama que han presentado, yo personalmente he estado allí y he comprobado que es cierto todo lo que dicen. Hay mucho miedo y aquello es como un pequeño palacio donde están los reyes y está después toda la corte, ¿no? Donde hay que reírle a la corte. Y después están los vasallos, que son muchos vasallos a los que se les dan pequeños contratos para que se sigan manteniendo y sigan abriéndose esa corte. Porque yo he visto gente, como dice por ejemplo Meki, que estamos aquí y soy de los pocos que trabajan, un índice de paro enorme, o sea, con unas necesidades enormes, y una farola 60.000 euros al lado del ayuntamiento. O sea, te has gasto dinero en 60.000 euros. ¿Cuántas familias podrían haber comido con eso, no? Entonces, en un sitio donde la desigualdad es tan grande, donde lo más fácil es mirar para otros sitios, hay valientes, hay personas, no hace falta, hay personas que deciden, hombres y mujeres que deciden que ya basta, que ya se han cansado y han encontrado un sindicato como la CGT, que la CGT, estamos en eso. Es complicado a veces entender que esto no es que nosotros mandamos, hay una serie de gente que mandan y otras que obedecen o que te vamos a dar un servicio, sino un sindicato que te dice tú quieres cambiar esto, muévete. Y eso es lo que se está practicando en Ceuta. Y a mí me parece súper interesante y me parece muy interesante que el miedo ha salido en esta conversación por parte de los dos, ha salido y en cómo superamos ese miedo y cómo llevamos 22 años trabajando, 22 años peleando sin miedo y estamos ahí. Y hay otros compañeros que en la misma situación deciden tener miedo. Unos decidieron no tener miedo o que el miedo no les afecte y otros decidieron tirar para adelante en ambos casos. Bueno, pues esto es un ejemplo de que aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana y que ya basta de miedo y que lo que hay que hacer es tirarse para adelante, coger una herramienta y tirarse para adelante. Y yo me quedo con esa historia, el miedo no conquista derecho. Y es creo que el gran resumen de todo esto, el gran resumen de lo que estamos diciendo. Y llevamos 22 años luchando y no vamos a parar, que es la otra parte. O sea, vemos dos partes y las dos partes son muy significativas. Entonces, yo sencillamente no decir, dar las gracias, pero sí enorgullecerme y alegrarme de tener dos compañeros como los que acabo de escuchar, personas sin miedo y personas que están aquí dispuestas a luchar y a las que, bueno, en la medida que podamos, pues claro, nosotros estamos un poquito más lejos. Estamos yendo para allá, pero se les está echando una mano y estaremos aquí para lo que ellos necesiten. Así que ese es mi resumen. 22 años luchando y el miedo no conquista derecho. Bueno, Mekis, pues cuéntanos tu minuto de reivindicación y lo que se vaya a quedar en el pintero. Sí, nosotros, a ver, nosotros lo que estamos contentos con la CGT totalmente. Hemos encontrado en la CGT lo que no pensábamos encontrar. Es decir, yo y mis compañeros estamos contentos porque en la CGT se nos escucha, saben de lo que estamos pasando, nos ayudan, se preocupan por nosotros. En los otros sindicatos no solamente nos daban palos y nos engañaban. Es decir, así claramente nos engañaban y además nos tomaban por tontos. Y no somos tontos. Siempre que íbamos a reivindicar algo en otros sindicatos, y yo donde me incluyo que he estado afiliado en 20 años en otros sindicatos, siempre se han reído de nosotros, claramente. Así, textual como te lo digo, se estaba riendo de nosotros. Pero cuando hemos encontrado a la CGT y a gente de la CGT, se nos han abierto muchas puertas, puertas a ver, de cómo reivindicar derechos, cómo pedir tus... A ver, encontrar el apoyo de compañeros que van contigo a muerte. Eso es lo que hemos encontrado. Nosotros ganamos o perdemos, estamos contentos. Estamos contentos, por lo menos hemos encontrado una vía para desahogarnos sobre este tema. Ya te dije a ti, a Diego, que son 22 años reivindicando, reivindicando. No 22 años callados. Yo y mi compañero y unos cuantos más, 22 años. 22 años reivindicando y no se lo escuchaba. Tanto en sindicatos como en el ayuntamiento. Pero en la CGT hemos encontrado lo que en otro sitio no había. Muchas gracias, Miki, por tu intervención y seguiremos en contacto y cada vez estaréis más contentos. Bueno, Rachid, cuéntanos. Bueno, yo prácticamente voy a volver a lo mismo. Lo que sí pretendo desde este minuto que nos dais, sobre todo para reflexionar sobre todo de lo que hemos hablado y demás, es verdad que parece mentira, pero es cierto. Aquí hay muchísimo miedo porque aquí los tentáculos del poder llegan a todos lados. Y claro, este pueblo se ha acostumbrado a eso. Es verdad que hay valientes, hay muchos valientes también. A ver los ailos. Lo que pasa es que están en el bando equivocado los valientes. Si los valientes también se vienen por aquí con nosotros, ¿sabes? Y poco más, tampoco, poco más que añadir. Eso, que el miedo no conquista derechos, que las personas que vayan a ver luego este vídeo y que sean de aquí, de este pueblo, porque, bueno, este pueblo, cualquier otro, ¿no? Que tengan algo parecido a lo que está pasando aquí, pues que reflexionen sobre lo que hemos dicho aquí, ¿no? Todos nosotros. He escuchado a Mek y hablando de lo que han pasado también ellos durante muchos años. Nosotros, ya te digo, como angelicista como tal, he explicado, ¿no? Que, bueno, que acabamos de llegar, acabamos de aterrizar, las elecciones nos cogieron con un pie cambiado. Fue un tormento auténtico el tema de las elecciones. Afortunadamente, y gracias, bueno, a compañeros que han dicho, oye, yo no, yo voy a votar y voto y conmigo cuenta, y hemos podido contar con ellos ese bloque que hicimos y hemos podido sacar representación. Y en contra, o sea, hemos tenido en contra tanto a la patronal como a otros sindicatos. O sea, que lo que había, lo que primaba aquí era que la CGT en Ceuta no estuviese dentro de una empresa municipal. Bueno, pues si eso es lo que prima aquí en Ceuta y había gente que se movía por todos los lados para que eso no ocurriese bajo ningún concepto, bueno, pues se han llevado un palo las costillas. De hecho, estamos aquí y tenemos representantes y se hacían sindicales montadas y lo he dicho, paso a paso, poquito a poco, y reivindicando derechos y que, sobre todo, para que la gente confíe y vea cómo trabajamos, ¿no? Sobre todo que confíe, que nos dé un voto, que confíe en nosotros, que se acerque, que pregunte, que si tiene dudas, que se acerque y se pregunte. Es más, mira, nosotros casi todas las tardes bajamos a la sede, echamos un rato en la sede, todavía no está inaugurada, pero aún así, hay unos ratitos por parte porque tenemos demanda de planes de empleo, entonces nos sentamos un rato y estamos allí. Y sí que es verdad que ha venido mucha gente de otras empresas municipales, de empresas de limpieza, de seguridad, de seguridad ya hemos hablado de ello y parece ser que no, pero hay muchas empresas que siguen están viniendo y están muy interesadas en la CGT. Entonces, pasa lo mismo que... Es que esto es cíclico, volvemos a lo mismo. Sí, sí. Con tranquilidad, no, yo sí me meto, pero espérate, espérate, y ahí estamos con ellos, intentando, no tampoco intentando empujarlos, porque, a ver, yo les ayudo, bueno, les ayudamos, les abrimos puertas, pero tampoco se trata de empujarlos porque el palo luego... Entonces, bueno, pues con mucha cautela, mucha precaución, por ello, porque el que se quiere meter, el que venga, se meta y si le tenemos que ayudar, le vamos a ayudar y vamos a ir para adelante con él, le vamos a enseñar, no ayudarle, porque realmente esto no es una gestoría, es un sindicato. Las gestorías son otros sindicatos, ¿no? Aquí te ayudamos, te formamos y te ayudamos a que tú sepas cómo autodefenderte, que es lo principal. Si tú sabes defenderte, bueno, pues ya has ganado algo. Muy bien. Si se queda algo en el tintero. Vale. Bueno, pues muchas gracias también. Y, bueno, pues mi reflexión última. Me quedo con que hay gente luchadora, pero faltan herramientas. Hay mucha gente que es luchadora. Somos muchas las personas que tenemos ganas de defender lo nuestro, de defender compañeros, de defender nuestros derechos. Digo nuestros derechos a lo grande, porque estamos viendo que desde Ceuta a Sevilla y desde Sevilla al rincón que te pase, levanta una piedra y te encuentras este tipo de situaciones. Algo extraño, porque dices, ¿cómo es posible que hoy en día una persona con 20 años de antigüedad no tenga su derecho reconocido? ¿Cómo puede ser que después de 20 años no tenga vacaciones? Nos lo estamos encontrando. El miedo sí está el miedo, es verdad. Pero poco a poco estamos intentando abrir los ojos y no vamos a conquistar. La frase, yo creo que ya la he comentado antes Diego, la ha comentado Rachi, la habéis comentado todos. Con el miedo no podemos trabajar. Entonces vamos a quedarnos con que somos luchadores, vamos a intentar poner todas nuestras fuerzas para defender de verdad una causa justa, porque estas causas son justas. Es que no estamos pidiendo algo que sea extraordinario ni que os paguen, no sé, una barbaridad. Simplemente defender vuestros derechos y daros la herramienta y la formación necesaria para saber cómo hacerlo. Así que yo me quedo con esa reflexión y nos despedimos como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.